logró la detención de seis extranjeros que serían integrantes de la organización criminal Los Gallegos. Seis personas que serían integrantes de la organización criminal Los Gallegos fueron intervenidos en San Martín de Porres gracias a un trabajo de inteligencia de los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI a través de la Brigada Especial de la Instigación contra la Criminalidad Extranjera. En la vivienda denominada Casa de Acogida en la que cometían diversos actos ilícitos se halló a 15 mujeres de nacionalidad extranjera que habrían sido explotadas sexualmente por la organización criminal Hemos logrado rescatar a 15 féminas y hemos detenido a seis personas hemos encontrado un arma de fuego, dinamita, municiones, teléfonos celulares, droga una serie de ilícitos y violencias que lo vinculan con el accionar delincuencial a estas personas. Entre los detenidos se encuentran los venezolanos José David Gómez Villarroel de 23 años Luis Michael Martínez Ascanio de 21 años Wilmary Naomi Briseño Morán de 20 años También los ecuatorianos Steven Argeni Alaba Ramos de 26 años y David Sierra Chavarría de 27 años Durante la intervención realizada al predio ubicado en la cuadra 25 de la avenida universitaria se halló una pistola, municiones, cuchillos, diversos tipos de drogas, dinamita es decir, todo un arsenal de protección A fin de ser aún investigados los implicados fueron conducidos a la sede de la Dirección de Investigación Criminal para continuar con las diligencias Y el fútbol peruano está nuevamente